Música Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te gasto muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre yo no quisiera ser Ahora tienes dinero de sola Por costales le pago a la gente Música Todos les dicen el centenario Por la joya que brilla su hecho Ahora todos mueven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque este carro de la Ya lo ven con el signo de peso Música Lo persigue el gobierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral El recino de este allá arriba Y las cumpla como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un golpe se va siempre han sido Por Iguana y por Guadalajara Por los ángeles de San Francisco Y también por las reglas de Bapa Música En la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco Ni se permite ningún error Siempre se anda metiando el pellejo Con las leyes o con el patrón Oye Juanito Cruzando cerros y arroyos He venido a verte chiquitita Dice así Y tómale mi coca Saludacita de la buena Saludacitos palcompa Chino Morales Cruzando cerros y arroyos He venido a verte palabras de honor Y el sí Traigo mi ropa montada Porque hoy estuvo yo yendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían mucho que te apoyó Si tú me dieras un beso Serías bien correspondidas Con mis caricias de amor Eres flor y eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha sido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázale guía hacia el mío Y así seré más feliz Saludos para el Copa Pancho Vázquez Y bébene bébene Morena yo me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Es flor y eres hermosa Eres perfumada rosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor y eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázale guía hacia el mío Y así seré más feliz ¡Eso! ¡Ándale guía hacia el mío! ¡Ándale! Así seré más feliz